... Me paso casi todo el año 1969 en Isla Negra. Desde la mañana el mar adquiere su fantástica forma de crecimiento. Parece estar amasando un pan infinito. Es blanca como harina la espuma derramada, impulsada por la fría levadura de la profundidad. El mar adquiere su fantástica forma de crecimiento. 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 Porque es la que más me interesa. ¿Y cómo sabe que es la que más le interesa si todavía no la ha abierto? Porque es de Suecia. ¿Qué tiene de especial Suecia aparte de las suecas? El premio Nobel de Literatura, mijo. ¿Y se lo van a dar? Si me lo dan, no lo voy a rechazar. ¿Y cuánta plata es? Ciento cincuenta mil doscientos cincuenta dólares. Veinte centavos. ¿Y se lo dan? Puede ser, pero este año... ...hay otros candidatos con más chance. ¿Y las otras cartas? Las leeré después. Bien, muchacho. Aquí tienes para que te compres algo. Gracias, don Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Te quedas ahí parado como un poste. No, clavado, con una lanza. Quieto, como torre de ajedrez. Más tranquilo que gato de porcelana. Te ha dado por las metáforas. ¿Y qué son esas cosas, don Pablo? Modos de decir una cosa comparándola con otra. ¿Ahí? Ese es un ejemplo. Cuando tú dices... ...que el cielo está llorando... ...¿qué es lo que quieres decir? Que está llorando, don Pablo. Bueno, eso es una metáfora. Puta, es que me gustaría ser poeta, mi. No, hombre, en Chile todos son poetas. Es mucho más original que siga siendo cartero. Pero es que si yo fuera poeta podría decir todo lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres decir? Este problema, don Pablo, como no soy poeta, no puedo decirlo. Mario. Voy a tener que despedirme. Hasta luego. Hasta luego, papá. Sospechaba que seguías aquí. Es que me crié pensando. Y para pensar te quedas sentado. Si quieres ser poeta comienza por pensar caminando. O eres como John Wayne que no podía caminar y bajar chicles al mismo tiempo. ¡Don Pablo! ¿Usted no cree que el mundo entero, quiero decir, el mar, el cielo, las estrellas... Los montes, los ríos, los desiertos... Pero ahora ya puedes decir etcétera. La etcétera. ¿Usted no cree que el mundo entero es la metáfora de algo? ¿Una hueá lo que le pregunté, don Pablo? No, hombre, no. Es que puso una cara tan rara. Es que me quedé pensando. ¿Es lo que le pregunté? No. Mario, vamos a hacer un trato. Yo ahora me voy a la cocina, me preparo una omelette de aspirinas para pensar tu pregunta... Y mañana te doy mi opinión. ¿No se va a entrar? ¡Ah, no! Esta vez espero a que te vayas. ¡Hasta luego, don Pablo! ¡Hasta luego, Mario! ¡Hasta luego, don Pablo! Tú tienes un Derecho con xí. ¡Ne a espíry! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este caso, con Beatriz, ¿usted aceptaría ser el padrino de la uva? Cuando nos tomemos el vino en la hostería, vamos a decidir sobre las dos cuestiones. ¿Cuáles, bro? La presidencia de la República y Beatriz González. Así es, doctor. Boca. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Y usted? Lo mismo que ella. ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? La vida política vino como un trueno sacarme de mis trabajos. Regresé una vez más a la multitud. La multitud humana ha sido para mí la lección de mi vida. Puedo llegar a ella con la inherente timidez del poeta, con el temor del tímido. Pero una vez en su seno, me siento transfigurado. ¿Qué se va a hacer? Soy parte de la esencial mayoría. Soy una hoja más del gran árbol humano. Mucho aprendí del mar y su oleaje, pero mucho más aprendí de la gran marea de las vidas, de la ternura vista en miles de ojos que me miraron al mismo tiempo. Chileno, a parar el marxismo con el terminato nacional, Jorge Alessandri, un hombre con experiencia en el gobierno. No, 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 no. Centro, no, no. Buen día. Buen día más político aquí. Aquí estamos, navajando, por Alessandri. Su volante, señor, compartiendo volantes. Venga, señor, venga su volante, el suyo. Y no yo voy a votar por Pablo Neruda. Pablo Neruda. Es un gran poeta Pablo Neruda Quizás el más grande de todos los poetas Francamente No lo veo como presidente de la República de Chile Toma mijo Lételo No sé que te convence ¿Y qué tenemos aquí hoy? Aquí almejitas tresquitas ¿Y a cuántas docenitas? A usted a 150 nomás ¿A 150? Por ese precio me tienes que garantizar Que hay una perla en cada almeja Anda, ponme una dosa Compadre Me han dicho que le hace la competencia a Pablo Neruda Toma mijo Para que escribas tus versos Muchas gracias Bueno, hasta luego Ahora tenés que venir a escribir No, 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 si quiero Si, quiero Bien, no, 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 si quiero Buenos días Sí Qué bonito este local, ¿eh? Yo no le he preguntado nada de su opinión a usted. Bien. Se le ha juntado con recompensa a don Pablo, llorando, trayendo, para que no se pierda. Bueno. ¿Tankimé dice todo eso? ¿O me quiere meter conversa? Está llegando uno por uno. Son mis recuerdos tan amados. Ya solo olvidaré. Decía, ¿quién? Qué bien mentía, puesto que se fue. Por su abandono, no sufro en coro. Ya olvidaré. Mis tristecitos, uno por uno, ya se han marchado. ¡Suscríbete al canal! Vamos a cerrar. ¿Qué te dijo? ¿Estás fuera? Pero, mamá, ¿qué se quedó pensando? Nunca te oí decir una palabra tan larga. ¿Qué metáforas te dijo? ¿Cómo? Me dijo... Me dijo que mi sonrisa se extendía en mi rostro como una mariposa. ¿Y qué más? Bueno, cuando me dijo eso yo me puse a reír. ¿Y entonces? Entonces dijo una cosa de mi risa. Dijo que mi risa era como una rosa, como una lanza que se desgrana, como un agua que estalla. Dijo que mi risa era como una repentina ola de plata. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces, me quedé callada. ¿Y él? ¿Qué más me dijo? No, mi hijita, ¿qué más le hizo? Porque su cartero, además de tener boca, también ha de tener manos. No me tocó en ningún momento. Dijo que estaba feliz de estar así, junto a mí, tendido junto a una joven pura y blanca, como un océano. ¿Y tú? Yo me quedé callada pensando. ¿Y él? Me dijo que le gustaba cuando callaba, porque estaba como ausente. ¿Y tú? Yo lo miré. ¿Y él? Él me miró también. Entonces, dejó de mirarme en los ojos. Y se quedó un largo rato mirándome el pelo. Después se pasó la mano por su pelo y me dijo, me falta tiempo para celebrar tus cabellos. Uno por uno, debo contarlos y alabarlos. Mi hijita, no me cuente más. Estamos frente a un caso muy peligroso. Los hombres que primero tocan con la palabra, después pueden llegar mucho más lejos con las manos. Pero mamá, ¿qué tienen de mal las palabras? No hay peor droga que el bla bla. Hacen sentir a una mesonera de pueblo como si fuera una princesa veneciana. Y después, cuando llega la hora de la verdad, la vuelta a la realidad, te das cuenta que las palabras son un cheque sin fondo. Prefiero mil veces que un borracho te toque el culo en el bar a que te anden diciendo que una sonrisa tuya vuela más alto que una mariposa. ¡Se extiende como una mariposa! ¡Qué vuelo que se extiende me da lo mismo! ¿Y sabes por qué? Porque detrás de las palabras no hay nada. Son luces de bengala que se deshacen en el aire. Las palabras que me ha dicho Mario no se han deshecho en el aire. La sé de memoria y me gusta pensar en ellas cuando trabajo. Ok. Haces tu maleta y te vas por unos días donde tú tienes Santiago. Pero mamá, yo no quiero. Tu opinión no me interesa. Esto se ha puesto muy grave. ¿Qué tiene de grave que un cabro te hable? A todas las chiquillas les pasa. Primero, que se nota la legua que tu cartero, las cosas que te dice, se las ha copiado don Pablo. Nunca me dijo que fueran de él. Pero me miraba y le salían así como pájaros de la boca. Como pájaros en la boca. Vaya haciendo su maletita tranquilita. ¿Sabes cómo se llama cuando alguien dice cosas de otro y no dice de quién son? Plagio. Y tu cartero puede ir a dar a la cárcel por andar diciéndote metáforas. Yo misma le voy a telefonear al poeta y le voy a decir que el cartero le anda robando los versos. Pero mamá, ¿cómo se le ocurre que don Pablo se va a andar preocupando de esas cosas? Lo han nombrado candidato a la presidencia de la república. Tal vez le den el premio Nobel de literatura. Y usted le va a ir a conventillar por un par de metáforas. ¿Un par de metáforas? ¿Te has visto cómo estás? ¡Mamá! Estás húmeda como una planta. Tienes una calentura, hijita, que solamente se cura con dos medicinas. La cama o los viajes. Vaya haciendo su maletita. Mamá, esto es ridículo. Porque un hombre me dijo que la sonrisa me leteaba en la cara como una mariposa. ¡Tengo que irme a Santiago! ¡No seas pajarona! Hoy día tu sonrisa es como una mariposa. Pero mañana tus tetas van a ser dos palomas que quieren ser arrulladas. Y tus pezones van a ser dos jugosas frambuesas. Tu lengua va a ser la tibia alfombra de los dioses. Tu culo va a ser el velamen de un navío. Y la cosa que tienes entre las piernas va a ser el horno a sabache donde se forja el erguido metal de la rafa. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Muy bien, muy bien. Mi candidatura agarró fuego. No había sitio donde no me solicitaran. Y claro, mi tierra, pues, hombre. También en todas partes. Y a todos les hablaba o les leía mis poemas. A plena lluvia, a veces, en el barro de calles y caminos, bajo el viento austral que hace tiritar a la gente. Me estaba entusiasmando. Cada día asistía más gente a mis concentraciones. Cada día acudían más mujeres. Con fascinación y terror comencé a pensar qué iba a hacer yo si salía elegido presidente de la República. Entonces, entonces llegó la buena noticia. Allende surgió como candidato de todas las fuerzas de la unidad popular. y ante una enorme y alegre multitud, hablé yo para renunciar y Allende para postularse. ¡Bravo! ¡Viva, Pablo Neruda! ¡Viva! ¡Viva, don Pablo! ¡Oiga, don Pablo! ¡Mañana, hombre! ¡Mañana! Y el lunes! ¿Hagamos el lunes? ¡No, ahora! ¡Viva, ahí, ya! Mi actriz ahora es una belleza, pero adentro de 50 años va a ser una vieja. Consuélate con ese placer. Señora Rosa, ¿toddys? Este es mi candidato. El mío también. Buenos días, muchachos. Don Paulo, le traigo una carta. Siendo tu cartero, ¿no me extrañas? Don Paulo, como poeta, amigo y compañero, yo le pido que la abre y me la lea. ¿Qué te lea una carta mía? Sí, porque es de la madre de Beatriz. ¿La madre de Beatriz me escribe a mí? Aquí hay gato encerrado. Estimado don Pablo, quien le escribe Rosa Vida de González, admiradora de su poesía y simpatizante demócrata cristiana. Aunque no hubiera votado por usted, ni votaré por Allende en las próximas elecciones, le pido como madre, como chilena y como vecina de Isla Negra, una cita urgente para hablar con usted sobre un tal Mario Jiménez, seductor de menores. Saluda atentamente usted, Rosa Vida de González. Compañero Mario Jiménez, en esta cueva yo no me meto, dijo el Conejo. Señor, oiga, don Paulo. Por favor, hable con la señora, dígale que no sea loca. Hijo mío, yo no soy más que un poeta. No domino el eximio antes de destripar suegras. Por favor, poeta, no me enrede más de lo que estoy. Si yo lo único que quiero es que hable con la señora y le diga que me permita ver a Beatriz. ¿Con eso te declaras feliz? Feliz. Si ella te permite ver a la muchacha, ¿me dejas en paz? Por lo menos hasta mañana. En fin, algo es algo. Vamos a telefonearle. Inmediatamente. Al fin, dame el número de la hostería. Uno. Me debe haber costado un mundo memorizarlo. Señora Rosa, viuda de González. Aquí le habla Pablo Neruda. Quería agradecerle su amable cartita. Dígame, doña Rosa. Pero, ¿dónde? Entonces, en mi casa. ¿Qué dijo? Voy. Por lo menos aquí jugamos de local, muchacho. Te traje de Santiago un regalo muy especial. El himno oficial de los parteros. ¡Gracias! 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 Lo que tengo que decirle es muy grave para estar sentada. ¿De qué se trata, señora? Desde hace algunos días, merodea mi bar ese tal Mario Jiménez. Este señor se ha insolentado con mi hija de apenas 17 años. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ha dicho? Metáforas. ¿Y? Que con las metáforas, pues, don Pablo, tiene a mi hija más caliente que una termita. Es invierno, doña Rosa. Lo más grave, don Pablo, es que las metáforas que usa para seducir a mi niñita, las ha copiado descaradamente de sus libros. ¿No? Sí. Empezó inocentemente con una sonrisa que era como una mariposa. Después ya su pecho era como un fuego de dos llamas. ¿Y la imagen empleada usted cree que fue visual o táctil? Táctil. Le prohibí salir de la casa hasta que no escampe el tal Mario Jiménez. Se encontrará grave esta medida. Pero fíjese lo que le pillé. El siguiente poema. Desnuda, eres tan simple como una de tus manos. Lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda, eres delgada como el trigo desnudo. Es decir, pues, don Pablo, que ese cartero ha visto a mi hija en pelota. Yo le imploro a usted en quien se inspira y confía. Le ordene al tal Mario Jiménez, cartero y plagiario, que se abstenga desde hoy en adelante de ver a mi hija. Y que si no lo hace, dígale que yo personalmente me encargaré de cortarle la lengua con mi cuchillo cocinero. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mario Jiménez está espalda como un saco de harina. ¿Se me hace algo a ir a la cárcel, eh? Por un par de horas y luego quedará en libertad incondicional. Alegará que procedió en defensa propia. Dirá que atacaste la virginidad de su hija con arma blanca. Una metáfora cantarina como un puñal, incisiva como un canino, desgarradora como un himen. Yo no puedo vivir sin la tigieza de su cuerpo. Va a juzgar por lo que dice su madre, más que tibia, la míjera. No sé por qué su madre me ahuyenta tanto si yo me quiero casar con ella. Según Doña Rosa, tú, fuera de la mugre de tus uñas y de los hongos de tus pies, no tienes otros capitales. ¿A ver qué quiere que haga? Primero que no me grites, porque no soy sordo. Mire, poeta, usted me metió en este lío y usted de aquí me saca. Usted me regaló sus libros, usted me enseñó a usar la lengua para algo más que pegar estampillas. Usted tiene la culpa de que yo me haya enamorado. No, señor. Y una cosa es que yo te haya regalado un par de mis libros y otra muy distinta es que te haya autorizado a plagiarlos. Además, le regalaste a Beatriz el poema que yo escribí para Matilde. La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. Me alegra mucho la frase tan democrática. Pero no llevemos la democracia al extremo de someter a votación dentro de la familia quién es el padre. Don Pablo, le encontré la botella. ¡Muchacho! Señora Rosa Viuda de González, le habla otra vez Pablo Neruda. ¿Qué pasó? Ahora sé lo que siente un boxeador cuando lo noquean al primer round. ¡Unimos, milagros! ¡Venceremos! ¡Unimos, milagros! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Bueno, don Pablo, ganó Allende y hay que saber perder. Los perdedores saludan a los vencedores. Entonces, salud, pues, diputado. Muchas gracias. ¡Viva! 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 Tercero de los placeres. Yo me pasé a un marón. Me vine a Cordillera en busca de un amor. Me fui percera de Dios, siempre detrás. Por ceña, voy a novar, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. Voy a venir a Perón, como tú y otra igual. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué más quería? Todo está claro. ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esta frase de Agambeau. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano. ¡Bravo! 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 ¡Baj все! ¡Suscríbete! ¿Estás loco? ¿Quieres suicidarte? ¡Suscríbete! 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 ¡Don Pablo! Mario, ¿cómo entraste? Subí por la colina. Gusto de verte, muchacho. Ayer traté de venir, pero no pude. La casa estaba rodeada de soldados. Solo dejaron pasar al médico. Yo ya no necesito médico. Sería mejor que me mandaran directamente al sepulturero. ¿Cómo se sienten, Pablo? Moriré mundo. Aparte de eso... Nada es grave. ¿Qué es, Gustavo, poeta? Por favor. Ayúdame a llegar hasta la ventana. No puedo. Mario, soy tu celestino, tu cabrón y el padrino de tu hijo. Te exijo, en nombre de estos títulos ganados, con el sudor de mi pluma, que me lleves hasta la ventana. Es que, don Pablo, ¿qué me tratas de ocurrir? ¿Acaso, cuando abra la ventana, no estará allá abajo del mar? ¿También me lo metieron en una jaula? No, el mar está ahí, don Pablo. Entonces, ¿qué te pasa? Ayúdame a llegar hasta la ventana. Ese era el misterio. ¿Por qué no un ataúd? Se lo quieren llevar a un hospital en Santiago. Don Pablo, usted está ardiendo. Muchacho, dime una buena metáfora para morirme tranquilo. No se me ocurre ni una metáfora, don Pablo. Don Pablo, yo estoy aquí porque quiero decirle unas cosas bien importantes. Desde ayer han llegado más de 20 telegramas de todas partes. Yo quise traérselos, pero no pude. Entonces, los abrí, me los aprendí de memoria para poder decírselos. Empiezo por el de Suecia. Adelante. Adelante. Dolor e indignación. Asesinato presidente Allende. Gobierno sueco ofrece asilo político poeta Pablo Neruda. ¿Otro? México pone avión a disposición poeta Pablo Neruda. Pronto traslado a esta. Mario. Mario. Esa gente en las rocas. ¿Qué hace toda esa gente en las rocas? Parece que buscan algo. ¿Qué andan buscando este? Y también aquel. ¿Qué buscan todo junto al agua? Yo vuelvo al mar envuelto por el cielo. El silencio entre una y otra ola establece un suspenso peligroso. Muere la vida. Se aquieta la sangre. Hasta que rompe el nuevo movimiento. Y resuena la voz del infinito. Muere la vida. Muere la vida. Muere la vida. Mi amable. Muere la vida. Muere la vida. Muere la vida. ¿Usted es Mario Jiménez? Sí, sí. Mario Jiménez, de profesión cartero. Cartero, sí. ¿Nació el 7 de febrero de 1947? 47, sí. ¿Hijo de José Jiménez, de profesión pescador? Cartero, sí. Bien, tiene que acompañarnos. ¿Por qué? Es para hacerle unas preguntas. Una diligencia de rutina. No tiene nada que temer. Después puede volver a casa. No tiene nada que temer. Se trata de una simple diligencia de rutina. Hay que responder a un par de preguntas. Después puede volver a casa. Una diligencia. De rutina. De rutina. De rutina. No tiene nada que temer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.